A la gente de Monclova y sobre todo a los trabajadores, de que hemos estado buscando la forma de rescatar a altos hornos. Tienen una deuda enorme los dueños, el señor Ancira, y han dejado sin trabajo. A mucha gente y hay incluso proveedores que no han cobrado y al gobierno federal le deben también mucho. A la Hacienda Pública, a la Comisión Federal, a Pemex, al SAT, al Seguro Social, al Infonavit. Muchísimo. Pero el señor no cede. Porque él quisiera, pienso, que se le permitiera seguir a él siendo preponderante, ya que usábamos la palabra, el término. Y eso no es posible, porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa. Entonces, él debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera administrativa, sean en cargo de altos hornos y de esa manera se vuelvan a recontratar a los trabajadores y se llegue de acuerdo con los proveedores a los que se les debe y se vaya saneando. Pero no se puede, sobre las mismas bases, es un poco lo que decía sobre el mensaje bíblico, no se puede poner vino nuevo. Y de esa manera nosotros ayudamos para reestructurar la deuda que se tiene con la hacienda pública. No podemos condonar la deuda, eso no, pero sí se puede a nuevos inversionistas que garanticen que van a destinar recursos, dinero fresco para echar a andar de nuevo la empresa, si podríamos con ellos hacer un acuerdo para que paguen en plazos lo que deben alzar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Federal de Electricidad, ayudar a que consiga un acuerdo con el Infonavit, con el Seguro Social. Pero no podemos hacer un acuerdo con el señor Ancira, por razones obvias, sin que tengamos nada personal contra él. Es una cuestión de juicio práctico, de sentido común. Entonces, decirle a la gente de Monclova que estamos en eso, y qué bien que lo preguntas, porque ya ha pasado tiempo, a lo mejor también el señor Ancira equivocadamente está esperando que yo me vaya, pensando que quien llegue le va a condonar la deuda o va a utilizar dinero del presupuesto, como era antes, para rescatarlo. Eso va a ser muy difícil que se dé hacia adelante, no lo va a permitir el pueblo. Ya eso, ya, no se va a aceptar. Y también, un consejo, una recomendación, que no les crean a los que los encampanan y les dicen, no te preocupes, ya, este, se va a ir Andrés Manuel, y les pueden estar diciendo que van a regresar los de antes. Y hasta les pueden estar diciendo, tú nada más que, este, ten confianza y coopera, ¿no? Porque así le hacían antes, para que dieran dinero. Daban dinero. Pues a nadie se le debe de negar un consejo, porque los van a estafar. Ya no es lo de antes. No hay quien pueda decir, coopera, vamos a pasar la charola. Y ya después, te vamos a devolver hasta con creces, coopeteado, lo que aportaste. Y eso se terminó. Es el pueblo el que va a decidir. No los potentados y sus medios de manipulación. Entonces, nada más para que se entienda esto. A ver, la compañía.